El revuelo causó una información que mencionaba que Henry Cavill dejaría su papel como Superman tras problemas con Warner Bros, aunque la representante del actor, Dani García, llegó para calmar las aguas. A través de su cuenta de Twitter García escribió, estén tranquilos, la capa sigue en su closet. Arroba Up Pictures ha sido y continuará siendo nuestro colaborador mientras se desarrolla el universo DC. VW lanzará un comunicado más tarde. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter el actor no quiso hacer un cameo para las cintas a Sam. Ya abandonó su papel. El intérprete ha aparecido en diversas cintas del universo cinematográfico de DC, tales como Batman V Superman y Liga de la Justicia. Hasta este momento Warner Bros. Pictures no ha publicado ningún comunicado a través de sus redes sociales. Más noticias en MSN como se hicieron los emblemas del universo DC Comics de Madrid. Video de cartelera. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente cabecera. Dexter Dexter trabaja por el día de policía forense. Y por las noches hace un justiciero que aparta de las calles a los asesinos que amenazan Miami. E cartelera. Tráiler español. El Fest número 2. En este tráiler de El Fest se muestran nuevas imágenes de la película. Incluyendo la aparición del guardia de seguridad que ignora las súplicas de ayuda de los jóvenes. E cartelera. Tráiler español. El Fest número 2. En este tráiler de El Fest se muestran nuevas imágenes de la película. Incluyendo la aparición del guardia de seguridad que ignora las súplicas de ayuda de los jóvenes. E cartelera. Un cancelar 0016. Configuración desactivado. HDH QSD. Lo como se hicieron los emblemas del universo DC Comics de Madrid. Como se hicieron los emblemas del universo DC Comics de Madrid. Y de cartelera. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Cabecera de Xter. Cartelera 1. 56. Tráiler español. El Fest número 12. Cartelera 2. 26. Tráiler español. El Fest número 12. Cartelera 2. 26. Unboxing del Stelbo. Oc. Edición limitada de Vengadores. Infinity War. Cartelera 8. 36. Escena eliminada de Harley Quinn. Y el Joker. Escuadrón. Suicida. Cartelera 0. 57. Escena eliminada de Harley Quinn. Y el Joker. Escuadrón. Suicida. Cartelera 0. 57. Entrevista a Michael B. Jordan por creer de cartelera 711. Entrevista a Michael B. Jordan por creer de cartelera 711. Tráiler castellano. El rehené. Cartelera 2. 29. Tráiler castellano. El rehené. Cartelera 2. 29. Channing T. Tumbala. Y se desnuda. En Magic Mickey. Cartelera 2. 27. Channing T. Tumbala. Y se desnuda. En Magic Mickey. Cartelera 2. 27. Joaquín Phoenix. Caracterizado como el Joker. Cartelera 0. 31. Joaquín Phoenix. Es caracterizado como el Joker. Cartelera 0. 31. Tráiler español. Godzilla 2. Rey de los Monstruos. Cartelera 2. 20. Tráiler español. Godzilla 2. Rey de los Monstruos. Cartelera 2. 20. Siguiente.